Atención que un abogado fue víctima de un atentado en Cali. El jurista iba en el carro con su bebé de nueve meses en los brazos cuando fue atacado por un sicario. La bebé recibió tres impactos de arma de fuego y está delicada. Otra joven embarazada de 21 años, sobrina del jurista, también recibió un impacto en el abdomen. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Nuestros periodistas están listos en los puntos claves de la información, pero vamos primero con Alejandra Ospina. Alejandra, ¿cómo están el abogado, su bebé y su sobrina? Buenas tardes. Pues lo que se sabe hasta el momento es que las tres víctimas de este atentado están estables y a esta hora se recuperan aquí, en la clínica Valle del Lili, en el sur de Cali. Preocupaba mucho el estado de salud de la bebé, que fue la que recibió más impactos de bala, pero según esta parte médico, ella logró sobrevivir. Las autoridades están investigando los móviles de este hecho. El atentado sicarial se registró en esta calle del barrio Nápoles, sur de Cali, cuando las víctimas salían de su casa en un vehículo particular. Un testigo bajo la protección de su identidad narró que en la zona se vivieron momentos de terror por la balacera. En contra de venganza contra la persona y escucharon varios tiros, varias ráfagas y todo eso. Y hasta el momento, pues, a lo que sabe que fue de alguien de acá del barrio. El vehículo era conducido por Jenny Alejandra Ordóñez, una joven de 21 años embarazada, y a su lado iba su tío, el abogado Javier Marino Ibarra Ordóñez, y una bebé de nueve meses. Donde resultan heridas tres personas por arma de fuego, entre ellas una menor de edad. De inmediato son trasladadas al hospital Valle del Lili, donde reciben asistencia médica. La bebé recibió tres impactos de arma de fuego y la mujer embarazada un tiro en el abdomen. Las autoridades creen que el ataque estaba dirigido contra el abogado. El abogado es una persona de 42 años, es un abogado que trabaja particularmente, no aparece en ninguna firma. La policía ya tiene pistas de responsable del ataque. La Policía Nacional, en conjunto con el CTI, ya nos encontramos en investigaciones, donde tenemos unos videos y unas imágenes donde tenemos ya identificado a este delincuente y nos encontramos en la búsqueda para darle la captura. Las autoridades investigan si este hecho estaría relacionado con algún proceso que lleva el abogado penalista. Se espera que la policía pueda dar con la captura del agresor, quien ya está plenamente identificado, no solamente para conocer el autor material, sino también el intelectual de este atentado sicarial. En la información desde Cali, Alejandra Ospina Arteaga, Noticias Caracol.